Hoy en Pasión Móvil presentamos el análisis del LG K51S. Antes de comenzar con el review, déjame te comento que el equipo que estás viendo en este análisis vamos a realizar un sorteo con él. De modo que antes de seguir, ve por favor a la descripción del video, da clic en el enlace y participa para ganarte un LG K51S. Cortesía de LG México y Pasión Móvil con el apoyo de Geekzilla. No es ningún secreto que el fabricante surcoreano LG ha tenido algunos problemas financieros en los últimos dos años y que definitivamente no está atravesando su mejor momento. Aún así, el fabricante se mantiene en la lucha de los smartphones por el mercado mundial lanzando dispositivos como el LG K51S. Un dispositivo de gama media dotado con un diseño verdaderamente bonito y con un acabado en este tipo de color gris tungsteno, con un acabado tipo metálico, casi prácticamente tipo espejo, que honestamente lo hace ver muy muy bien y le da un aspecto pues honestamente muy bonito. Además cuenta con una pantalla la cual está dotada con una excelente luminosidad y colores que a pesar de ser una pantalla IPS pues nos ofrece la verdad colores muy bien saturados y negros bastante profundos. Por otro lado, tenemos un módulo de cámaras que lo hace ver bastante original, ya que no los vemos en posición vertical o como hoyitos salteados, sino que es un módulo unificado en la parte superior que está colocado en manera horizontal, lo cual evidentemente ya no es tan común en algunos smartphones. La tendencia actual ha sido más en vertical y esto pues también lo hace ver, lo hace sobresalir con respecto a la mayoría de otros equipos disponibles actualmente. Adicionalmente tenemos un botón dedicado a lo que es Google Voice Assistant y tenemos además botones de volumen en la parte superior del lado izquierdo y del lado derecho tenemos el botón de encendido y apagado, lo cual pues es bastante ergonómico de acuerdo a la mano. También tenemos un lector de huellas dactilares en la parte posterior, el cual cabe mencionar es bastante ágil, es bastante veloz, preciso y además evidentemente esto funciona en conjunción con el módulo de encendido y apagado, que es una característica clásica ya de hace varios años del G, para encender o apagar tu pantalla y la cual podemos después desbloquear con el sensor en la parte posterior. Adicionalmente tenemos un puerto USB tipo C en la parte inferior, tenemos un jack de 3.5 milímetros y tenemos una bocina que es obviamente mono estéreo, mono oral, perdón, pero esta bocina pues nos ofrece una calidad bastante buena, sin distorsión prácticamente hasta el 90 o 95%, con un volumen bastante pronunciado y que además nos va a ofrecer un tipo de control de acuerdo a lo que trae el equipo en cuanto a software para poder ecualizar el sonido y que podamos disfrutar mejor la música. Evidentemente la experiencia mejora bastante cuando utilizamos audífonos mediante el cable con el jack o mediante audífonos Bluetooth. En ambos casos la verdad es que la bocina y en lo que es el tema del jack de 3.5 milímetros nos ofrece una calidad pues sobresaliente para la gama media y que definitivamente los usuarios que les guste escuchar música lo van a disfrutar con este equipo. Y evidentemente la batería que incorpora también nos va a dar una buena autonomía para poder tener largas sesiones musicales. Pasemos entonces ahora a ver las especificaciones completas del LG K51S. Este smartphone cuenta con un procesador MediaTek Helio P35 de 8 núcleos acompañado de una GPU PowerVR GE8320, así como 3 GB en RAM y 64 GB en memoria interna ampliables con microSD. Además el dispositivo cuenta con una pantalla IPS LCD 6.55 pulgadas con una resolución HD extendida que nos da una densidad de pixeles de 182 puntos por pulgada cuadrada. Además su pantalla está protegida por un cristal resistente a rayaduras y encontramos que el equipo cuenta con Android 9 revestido con la capa de personalización propietaria del LG. Adicionalmente el equipo cuenta con Wi-Fi, AVGN, con Wi-Fi Direct, DLNA y función de hotspot, además de Bluetooth 5.0 Low Energy con A2DP y NFC. El equipo además se trata de un dispositivo 4G LTE con conectividad 4G estándar. En cuanto a cámaras, el LG K51S cuenta con un sensor principal de 32 megapíxeles con enfoque por detección de fase, un sensor gran angular de 5 megapíxeles f2.2, un sensor macro de 2 megapíxeles f2.4 y un sensor de profundidad f2.4 de 2 megapíxeles. Y además contamos con flash LED, modo panorama y HDR y el equipo es capaz de grabar video Full HD a 30 grados por segundo, mientras que su cámara frontal es de 13 megapíxeles con función de grabación de 30 frames por segundo en Full HD. Adicionalmente el equipo cuenta con A-GPS y también encontramos una batería interna de 4000 mAh no removible y un puerto USB tipo C, si bien no cuenta con carga rápida. Definitivamente, uno de los puntos más fuertes del K51S son sus cámaras. Y es que, evidentemente al ser un equipo de llama media, podríamos esperar que quizás trajera 3 cámaras, o quizás incluso hasta 2. Pero hoy en día la tendencia es aumentar el número de módulos y de sensores, así que el K51S cuenta con 4 cámaras, de las cuales la principal, la de 32 megapíxeles, honestamente nos ofrece resultados bastante buenos. Y honestamente también, la cámara gran angular no canta tan mal las rancheras y nos ofrece también una calidad, pues, estándar, obviamente muy por debajo del sensor principal, por lo que también la diferencia de megapíxeles y la apertura misma del sensor, sin embargo, está bien calibrado como para que los resultados no sean tan brutalmente distintos, sobre todo en lo relacionado a balance de blancos y que son contraste y saturación. De ahí en fuera, la interfaz que nos ofrece también el G, pues, es bastante completa, es funcional, aunque en algunas ocasiones puede ser no tan rápida y pudiéramos tener algún tipo de alentamiento al estar utilizando la interfaz, lo cual denigra un poquito la experiencia del usuario, pero no a un punto que resulte imposible de utilizar o que definitivamente no den ganas de tomar fotos o videos con el equipo. Adicionalmente cuenta con una estabilización básica en cuanto a módulo digital de video y ahí podemos tener, la verdad, una buena experiencia también grabando video con este dispositivo, como veremos justo a continuación con los ejemplos de fotografía y video en distintos ambientes que siempre les preparamos para ustedes. ¡Qué queridos! ¡Gracias! 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 UX en su versión 9.1, la cual honestamente ha mejorado muchísimo en distintos aspectos y obviamente es un poco más veloz, mejor optimizada y sobre todo gráficamente y visualmente más bonita a la vista. Sin embargo, hay que mencionar que desgraciadamente la presencia del procesador Halo P35 no le siento también al LG K51, ya que definitivamente no es el smartphone más rápido. Y precisamente aquí la cuestión radica en que, por ejemplo, en los benchmarks, el puntaje que obtuvimos honestamente no es el mejor y definitivamente el precio que estamos pagando por este dispositivo, lo que en realidad estamos pagando es la calidad de fabricación, las especificaciones en cuanto a cámara, en la pantalla y demás, pero honestamente el tema del procesador sí me llama un poco la atención, ya que sí es un poco lento en algunos aspectos. El equipo puede funcionar muy bien en relación a lo que tiene que ver con las tareas cotidianas y con los aspectos básicos del día a día, pero en cuanto a lo que tiene que ver con el rendimiento general, definitivamente sí podemos notar algún tipo de ralentización aquí y allá, sobre todo al estar cambiando entre aplicaciones o al momento de abrir una aplicación y esperar que cargue todo el contenido. Desconozco en este momento, honestamente no sabría yo decir con precisión si es un tema que solamente tiene 3 GB en RAM, o si el procesador es porque es un poco más lento, al ser un procesador de gama media-baja, o si también podría ser una cuestión de falta de optimización de software, pero en general definitivamente el equipo no es apto para los usuarios más demandantes o los más exigentes. Entonces, por ese lado, definitivamente lo puedo recomendar para la mayoría de las personas, pero no para los más exigentes. Como era de esperar, en cuanto a videojuegos, el LG K51S nos ofrece una experiencia básica y obviamente aunque podemos correr juegos pesados, siempre los vamos a poder correr, como estamos viendo en pantalla, con las gráficas al mínimo. Eso sí, debido al formato, a la construcción del dispositivo mismo y al tamaño que tiene, así como su pantalla, que la barra es bastante buena, sí vamos a poder jugar definitivamente bastante bien y evidentemente la batería de 4000 mAh, eso sí nos ofrece una autonomía destacable, con la cual el dispositivo podremos utilizarlo para juegos básicos. Evidentemente, al ser un dispositivo que no tiene tanto poder de procesamiento, pues obviamente los usuarios que les guste estar jugando continuamente o que literal piensen cambiar su smartphone únicamente para jugar, pues no serán precisamente el público ideal del LG K51S. De ahí en fuera, honestamente, el equipo funciona perfectamente bien para poder jugar prácticamente todo lo que puedas descargar de Google Play. Definitivamente, el LG K51S no es un dispositivo que resulte apto para todo el público. Aún así, su precio de $5,199 pesos lo ubica levemente por encima de lo que nos hubiera gustado ver, quizás con un precio de unos $4,000 pesos. El dispositivo definitivamente tendría muchas ventajas para poder competir contra otros smartphones. Sin embargo, evidentemente el precio hay que recordar que no lo pone precisamente el fabricante y que muchas veces tiene que ver con los convenios que hacen con los operadores, en este caso Telcel, que como sabemos siempre le sube significativamente el precio a los dispositivos. Sin embargo, es posible encontrar este smartphone en tiendas online o incluso en sitios como Mercado Libre en precios desde $3,000 pesos. Con lo cual, ahí sí definitivamente tenemos una ventaja y un equipo que podremos recomendar ampliamente en ese rango de precio. Recuerda también, por favor, que estamos haciendo un sorteo con el LG K51S con el apoyo de LG México y Xila. Este sitio web es uno de nuestros mejores aliados en internet y vamos a hacer este sorteo en colaboración con ellos, con el patrocinio de LG que nos ha regalado este smartphone para entregárselos a ustedes. Y pues bueno amigos, eso fue todo por ahora. Recuerden, por favor, participar en el sorteo. Aquí en la descripción del video van a encontrar el link y también van a encontrar el botón para suscribirse a nuestro canal, así como para activar la campanita para que sepas cuando subamos nuevos videos y estés al pendiente. También, por favor, te invitamos a visitar nuestro sitio web, pasionmóvil.com, donde todos los días, religiosamente, publicamos noticias sobre tecnología para que estés al tanto de todo lo que acontece en el mundo. También, igual si quieres, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, donde también estamos al pendiente publicando fotografías y contenidos sobre los equipos que vamos probando. Y pues bueno amigos, eso es todo por ahora. Recuerden, esto es Pasión Móvil. Gracias por ver el video.